Harlan Barrera, nombre y apellido, bomba en las redes sociales. El volante falló el último cobro de Nacional en la definición desde el punto penal frente a Millonarios que se impuso 3x2 y se alzó con la estrella de la Liga Colombiana 2023-1. Pues bien en las redes sociales, Harlan ha sido tendencia en las últimas horas. Allí le recordaron penales importantes que ha fallado con la selección Colombia Sub-20, con Junior en 2018 en la definición de la Copa Sudamericana y este de Nacional. Los memes, las burlas no han faltado para un polémico Harlan Barrera que ahora se ha convertido en villano en esta final de fútbol colombiano.